Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado con lo que pasa a última hora. El Salvador presumió ante la UNO de ser el país más seguro de América Latina. El país centroamericano acumula 314 días sin registrar, sin embargo, ha recibido críticas de la comunidad internacional porque posiblemente se han violado los derechos humanos de algunas personas. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, intervino hoy a través de un mensaje de video en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde defendió la campaña que se desarrolla en su país contra las bandas criminales que, según ella, ha convertido al país en el más seguro de América Latina. El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado con cifras verificables a ser el más seguro de América Latina gracias al Plan Control Territorial, afirmó el canciller salvadoreña en el segmento de alto nivel que el Consejo celebra esta semana en Ginebra. Muchas voces sin conocimiento ni fundamento se han pronunciado en contra de este inmenso esfuerzo de país, pero el mejor indicador que estamos en la vida correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas del Ejecutivo al haber capturado y sacado de las comunidades a más de 64.000 pandilleros. Todas estas decisiones han permitido devolver a los salvadoreños honrados y de bien las condiciones de paz y seguridad que todo ciudadano aspira a tener, señaló Gil, quien destacó que la segunda fase del Plan de Control busca prevenir los delitos mediante medidas como la generación de oportunidades sociales para los jóvenes. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Vamos con más información. Noticias al día. Continúo con Celia Medrano y le decía yo a Celia, ¿por qué es importante esto que planteaba yo de Bukele prácticamente preguntando y dónde estaban ustedes para defender los derechos humanos de los salvadoreños víctimas de estos delincuentes? Porque cala en la población, lo recibe bien la población y lo replica haciendo de alguna u otra forma ver a las organizaciones de derechos humanos como enemigo, enemigo de los salvadoreños, Celia, ¿cómo responde a esto? Eso puede tener eco, Fernando, en personas que no se preocupan en investigar quién habla y cuál es la trayectoria de la persona que está hablando y que no se preocupan en verificar la veracidad del bombardeo de información que se les da con ese tipo de discurso. Si a mí usted me pregunta dónde estaba hace 35 años, estaba en pleno conflicto armado, trabajando en derechos humanos, trabajando en función de las víctimas, documentando para Naciones Unidas y para el sistema interamericano de derechos humanos casos de masacres, casos de detenciones arbitrarias, de prácticas de tortura durante el conflicto armado. Posteriormente, dónde estaba hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, trabajando precisamente en gestión para proteger a familias víctimas de grupos pandilleriles y arriesgando la vida, siendo amenazada junto con las organizaciones con las que hemos trabajando en denunciar y plantear la necesidad de atender el fenómeno del desplazamiento interno por violencia generalizada, principalmente por grupos pandilleriles y tratando de ayudar a familias enteras a salir del país para ponerlas en protección y salvaguardadas de esta amenaza. ¿Y dónde estoy ahora? Estoy haciendo lo mismo, lo mismo durante el conflicto armado, lo mismo durante la violencia de pandillas, frente al gobierno que sea, señalando la arbitrariedad y con humildad lo digo, advirtiendo a partir de esta experiencia lo que he visto durante nuestro conflicto armado, lo que he visto durante un efecto de no haber cerrado adecuadamente de pretender manejar con violencia una situación de violencia que vino a dar en el fenómeno de las pandillas y advirtiendo ahora a un gobierno claramente autoritario que está echando fuego a una caldera que tarde o temprano nos estallará a todos los salvadoreños, aquellos que aplauden un régimen de excepción actualmente que de excepción ya no tiene nada, creo que hay que dejar de hablar de régimen de excepción. Lo que se vive en El Salvador es un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales y de garantías en materia de derechos humanos que de excepción, de excepcionalidad, ya no tiene nada. ¿Dónde estaba antes? Diciendo lo que digo ahora, con el poder de turno que tocaba en el momento que había que decir este tipo de advertencias para evitar que escalen estas situaciones a niveles que todos vamos a sufrir, que todos pagaremos la factura tarde o temprano. Celia, ¿qué me dice del centro de confinamiento del terrorismo? ¿Qué le parece? Hemos hecho una serie de reflexiones a nivel de la comunidad de derechos humanos y lo primero que habría que plantear es que es un monumento fascista al poder, al poder absoluto, que complementa una narrativa de las mismas características. No hay que ver este centro como algo aislado, al igual de que se maneja en la narrativa que se tiene lo más grande de todo el mundo, de toda Centroamérica, el hospital más grande, el hospital de mascotas más grande, el puerto más grande, se tiene la cárcel más grande. Y en ese marco, lo que quisiera subrayar más que la cárcel en sí y sus instalaciones, es que el juego de imágenes y la narrativa, lo que nos dice a todos, a todas, es de que todos estamos sujetos, vulnerables a ese poder aplastante que se está realizando. Por poner un ejemplo, más allá de las imágenes de personas tatuadas, etc., se nos olvida que los grupos de criminalidad organizada de pandillas, muchos de ellos ya no están tatuados, ya están en estructuras mucho más complejas, pero se ve esa violencia y ese poder capaz de meter a cualquiera en una situación en donde queda vulnerable sin ningún debido proceso, sin ninguna protección, al ser llevado a una cárcel con esas características, por una infracción de tránsito, por ser irrespetuoso o reclamar derechos siendo un sindicalista o alguien de la calle frente a un policía, frente a un soldado, que tienen el poder de decidir si usted se va a una cárcel como esas o no. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.